Los 5 mejores productos para un afeitado perfecto, incluyendo el Skull Shaber. La Remington afeitadora de cabeza RX 5 Ultimate Series es una máquina de cortar pelo y afeitadora para calva de lo mejorcito. Tiene 5 cabezales flexibles que se ajustan a los contornos de la cabeza, y se adaptan a los diferentes tipos de cabello. Además, es 100% resistente al agua, lo que la hace perfecta para usar en la ducha. La batería dura bastante y es inalámbrica, lo que me permite moverme con libertad mientras me afeito. El neceser que viene incluido es muy útil para guardarla. Definitivamente, una gran elección para los que buscan una afeitadora eléctrica rotativa de calidad. La afeitadora eléctrica True Barber Evolution es una verdadera maravilla. Hace poco tiempo que la tengo, pero desde el primer día me dejó impresionado con su capacidad para apurar completamente la barba sin tirones ni cortes. Además, la velocidad de 9000 RPM hace que el proceso de afeitado sea muy rápido y eficiente. Es una afeitadora perfecta para aquellos que buscan un resultado profesional en casa. La recomendaría sin dudarlo a cualquiera que busque una afeitadora de calidad. Tuve la oportunidad de probar la afeitadora Scal Shaber Pitbull Gold Pro, y debo decir que fue una grata sorpresa. Soy de las personas que prefieren la cabeza afeitada, y esta máquina fue ideal para lograr un acabado suave y sin irritación en la piel. Además, también pude utilizarla en la barba, y me dejó un corte preciso y sin molestias. No soy muy habilidoso en el afeitado, pero con la Scal Shaber Pitbull Gold Pro sentí que tenía un control total del proceso. Definitivamente, esta es una excelente opción para los hombres que quieren un afeitado de calidad en la cabeza y la cara. Probé el Backplade 2.0 Plus y quedé impresionado con sus funciones. El mango ergonómico me permitió maniobrar cómodamente, sin tener que hacer contorsiones incómodas para alcanzar mi espalda. Además, pude optar por afeitarme en húmedo o en seco, lo cual es una gran ventaja para mí. Las cuchillas adicionales incluidas son un gran plus, lo que significa que este producto puede durar bastante tiempo. En general, recomiendo el Backplade 2.0 Plus a cualquier hombre que busque una forma fácil y eficiente de depilar su espalda y otras partes del cuerpo. Mi experiencia con la afeitadora de cabeza Remington R-X7 Ultimate Series ha sido increíble. Esta máquina de cortar pelo es perfecta para calvos como yo que buscan resultados apurados y precisos. Los 5 cabezales flexibles permiten un afeitado más cómodo y dan un acabado perfecto. Además, al ser resistente al agua, la puedo usar en la ducha y hacer todo más fácil. Lo mejor de todo es que es inalámbrica, lo que me da mayor libertad y comodidad al momento de usarla. Recomiendo ampliamente esta afeitadora y el neceser incluido es un plus muy práctico para llevarla a cualquier lugar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!